Tú y yo, 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 quiero hablar contigo. Suéltame, Arturo. No merezco que me des cinco minutos de tu tiempo. ¿A qué le tienes miedo, mi amor? No le tengo miedo a nada. ¿No será que te da miedo admitir que sientes algo todavía por mí? Seas arrogante, Arturo. Bueno, ¿por qué no me dices la verdad? La verdad es que estoy enamorada de Javier. ¿No será que nos estás usando para olvidarme a mí más bien? Estoy a punto de lograrlo, mamá. No te preocupes. A punto no es suficiente, hijo. ¿Pero qué no te das cuenta que tener relaciones con Alicia es una parte fundamental de nuestra venganza en contra de Tomás Santillana? Sí, mamá. Eso ya lo sé. Lo hemos hablado tantas veces que... Cuidadito con el tono que usas conmigo. Ya te lo dije. No me grites. Perdón. ¿Estás enojada? ¿Y tú qué crees? Oye, mamá. Te quería preguntar una cosa. Cuando Tomás te dio el rifle para que le dispararas, estabas dispuesta a matarlo. Y perderme toda la diversión, hijo. No, chiquitito. No seas tontito, mi amor. La muerte no es suficiente castigo para ese desgraciado. Quiero que sufra la tortura de retorcerse en su propio cuerpo. Pero... Pero el tal Giovanni ni siquiera sabe que yo soy su hija. Si no hubiera dicho algo. Y... Nada más me... Me dijo que... ¡Ay, papá! ¡Qué horror! Me dijo que si él tuviera una hija, le hubiera gustado que... Que fuera como yo. Yo le perdoné a tu madre su infidelidad. Y los dos decidimos no decirle nada a tu verdadero padre. A todos le dijimos que tú eras mi hija. No. Es que... No puede ser que tú no seas mi papá. No lo entiendo. Si hasta... Todo el mundo me decía que... Que yo me parecía muchísimo a ti. Que... Que teníamos los ojos igualitos. Que yo la identica a ti. Pues hija, a veces la gente ve... Lo que quiere ver. Pero en fin... Yo creo que lo que te acabo de decir no cambia nada entre nosotros, ¿no? Yo siempre te quise... Como si yo te hubiera engendrado. Es que no... Es posible que mi mamá haya sido capaz de una cosa así. ¿Cómo pudo haberte sido infiel? No, me resisto a creerlo. Mi mamá era lo máximo. Madre, se me cae la cara de vergüenza. Mira que venir a sacarle dinero a don Tommy no puede ser. Si yo doy la mitad de los 50 mil pesos se te quita la pena. Sí. Mi mamá, mi mamá. Tema señora 50 mil pesos. Ay. Ay, bendito seas, Tomás Andrés. Yo sabía que eras de ti buena onda. Dios te lo va a pagar, te lo aseguro. Ya que ya vámonos, ya lo molestamos demasiado. Ay, qué gusto de volver a verte. A ver cuándo nos invitas a un concierto. No, nos fuimos. Te ruego. No te olvides, ¿eh? No te olvides. No te olvides. No te olvides. ¿Sabes, Melisa? Tal vez yo le di motivos, mi hijita. Ya ves lo que me absorbe el trabajo. En ese entonces yo estaba en una gira por Centro y Sudamérica con uno de mis grupos y me ausenté casi tres meses. No, no la justifiques. Lo que ella hizo fue horrible, papá. Víjita, tu mamá ya no está con nosotros. ¿Qué caso tiene hablar de eso? De lo que sí tiene caso hablar es de lo que yo siempre he sentido por ti. Tu hermano y tú son lo más importante que yo tengo en la vida. Soy capaz de morir por mis hijos. Mis hijos, Melisa. Es que no sé qué decir. Increíble. Es espantoso. Es lo peor. Yo soy tu padre, Melisa. Y eso no lo cambia nada. Papá, papá, ¿hace cuánto que la estúpida de Laura sabe esto? Hace unos días escucho una conversación entre tu hermano y yo. La muy estúpida me lo dijo. ¿Pero por qué se espera hasta ahorita para decírmelo? No sé. Yo tampoco lo entiendo, hija. Pero eso no importa. Sí. ¡Importa mucho! Porque la gorda me lo dijo una a la otra. Como ella saña, ¿me entiendes? La odio, papá. La odio con toda el alma. Y la vas a odiar más cuando te cuentes su pasado. Por decirte que Laura en realidad se llama Elena. Y es mamá de Gonzalo. Tu y yo. 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 Se solicita programador auxiliar con experiencia. policía. Se solicita capturista. Pues, ¿qué capturará un capturista? Debe ser de esos de los animales. ¿Quién sabe? Este, este está bueno. Chófer de tiempo completo. Lo único que me falta es aprender a manejar. ¿Dónde está? Este está bueno. Se solicita analista. Pero, ¿quién sabe qué es eso? Hola, papi, buenos días. ¿Qué vale? Estoy viendo chambas, hijo. Bien, papá. Mira, este, ingeniero en sistemas. No, pues, no entiendo nada yo. Sistema, ¿qué será? Mira, este, hijo. Mira, este. Important company requires a general manager. No, esto debe ser también de computación, ¿verdad, hijo? O de boxeadores, papá. No, no estés jugando, no estés jugando. ¿Cómo van a solicitar boxeadores aquí? Óyeme. Óyeme, chamaco. ¿Qué, papá? ¿Cómo qué, papá? ¿Cómo qué, papá? ¡No me hables así! ¡No me hables así a mí! ¿Qué, papá? ¿Por qué llegaste tan tarde anoche? ¿Eh? ¿A dónde te fuiste? Bueno, papi, no, no vuelve a pasar. Lo que sí te puedo decir es que es un rollote, papá. ¿Qué era? Ayer fui a ver a la señora Estela, a la esposa del grupero de Tomás Santillana. ¿Y qué crees que me dijo, papá? ¿Qué te dijo? ¿Que la fueras a ver hoy mismo? ¡Hoy mismo! A ver si te puede dar una chamba. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Si supieras, maldita, las ampolletas tienen agua y no insulina lo que necesitas para vivir. hola, mamá. Buenos días. Oye, ayer en la noche quería hablar contigo, pero ya te ibas dormido. ¿De qué? La rimada le está coqueteando a mi hermano. Ayer nos encontré aquí mismo, bien. ¡Eso no es cierto! ¿Estás loco? Javier es muy buena onda. Me ha demostrado muchas cosas. Sobre todo que es honesto y que sería incapaz de serme infiel como otros. Por favor, Licha, sí. Solo fue un beso. ¡Fue un beso! ¿Ah, sí? ¿Y yo me chupo el dedo? ¿Quién sabe qué otras cosas habrás hecho con Marta? Que en paz descanse. No hice nada. Te lo juro. ¡No te creo! Mira, Arturo, si tuviste el descaro de besarte en la boca con mi mejor amiga en pleno concierto de mi papá, ¿qué más pudo esperar de ti? Bueno, me equivoqué. Está bien, ¿no? Que tú nunca te has equivocado en la vida. Claro. Claro que me equivoqué al enamorarme de ti. Al aceptar casarme contigo. Me equivoqué al confiar en ti. Acabas de decir algo muy importante. Te enamoraste de mí. No me digas que dejaste de amarme de la noche a la mañana. Te dejé de amar en el momento que entré a esos camerinos y te vi con Marta. ¡Arturo! Eso no es verdad. Me sigues amando. Piensa lo que quieras. ¿Me vas a dejar pasar? Si quieres hablar con mi papá, te esperas. Dicho, ¿por qué no lo admites? Ya déjate de babosaras y admítelo. Me sigues amando. ¿Por qué no eres capaz de olvidar una estupidez? Es difícil olvidar tu estupidez. Está vigente. La tengo enfrente. Lo único que necesito es verte a los ojos para recordarla. ¿En serio, Lucha? Mira, lo nuestro fue... Es muy importante. O sea, ¿cómo es posible que le des la espalda al amor para andar con ese escuincle que... ...que el único mérito que tiene fue haberte encontrado... ...y consciente ahí, tirada en el piso? No. Créeme que Javier tiene muchos otros méritos. Pues yo no veo que ese tipo te pueda amar como yo. Entiéndelo. No lo uses para olvidarte de mí. Chuchuluco. Perdóname. Te prometo que te voy a hacer muy feliz. ¿Qué haces aquí, Poncho? Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.